Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, yo estoy sumamente feliz y contentísima de tenerlos por aquí en un video nuevo. El día de hoy vamos a hacer un protector solar para nuestro cabello, así como ustedes lo escuchan, porque en estos días que vamos a comenzar a ir a playa, que casi llega el verano, estamos siempre maltratando nuestro cabello con el sol y el cabello necesita protección. Así que lo primero que vamos a utilizar es una botella de atomizador con la mitad de agua. Luego vamos a poner nuestro protector solar del cuerpo favorito, yo estoy usando este de Nivea que es para niños, porque ese es el que yo uso en mi cuerpo, porque es para piel sensible, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, el que ustedes tengan en su casa para proteger su cuerpo. Las cantidades no son medidas, ustedes pueden poner más o menos la cantidad que ven aquí. Luego vamos a aplicar acondicionador, yo estoy utilizando este acondicionador de Garnier Fructis, lo importante es que el acondicionador que utilicen tenga siliconas, más adelante les diré por qué. Luego voy a aplicar dos pastillas de vitamina E. Si ustedes no consiguen las pastillas pueden utilizar aceites de vitamina E, pero este paso es totalmente opcional, no es obligatorio. Esto es si ustedes quieren agregarla. Luego vamos a mezclar todo esto sumamente bien y lo vamos a aplicar en nuestro cabello. Déjenme decirles que es necesario hacer esto porque el sol afecta muchísimo nuestro cabello. El protector solar nos va a proteger cada hebra de cabello del sol y el acondicionador con siliconas protege el pelo, hace como una capa protectora y lo protege de la sal, del cloro si van a una piscina, lo cuida bastante. Para sacar luego el acondicionador con siliconas solamente tienen que utilizar un shampoo con sulfato y lavar el cabello algunas dos veces con este shampoo y listo señores, eso es todo. Las siliconas no se van a quedar pegadas en tu cabello, no te preocupes, una sola vez que la utilices no te va a matar, no te va a hacer nada. Al contrario, en este caso de ir a playas te va a proteger el pelo de la sal. Créanme que cuando lo utilizamos, porque lo usé yo, mi mamá y mi hermana, luego cuando nos fuimos a lavar el cabello, el cabello estaba sumamente suave porque como tenía mucho condicionador y el protector solar estaba muy suave el pelo, lo deserrede súper rápido, no fue como cuando uno va a la playa que el pelo se le pone horrible, que no hay forma de deserredarlo, no. Se pudo deserredar súper rápido, súper fácil, fue muy sencillo. La verdad que sentí que este protector solar para el cabello funciona de maravilla. No hubo ningún daño colateral en el pelo y de verdad que me encantó y nos encantó a todas. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que de verdad les haya gustado, que les haya encantado. A mí me encantó muchísimo el resultado. Y recuerden que nos vemos siempre el próximo domingo con un próximo video. Bye.